Adam, estamos viendo muchísimos reencuentros en la televisión a día de hoy, en la televisión americana. ¿Crees que sería posible uno de física o química en el punto en el que estamos? No lo sé, hombre, no depende de nosotros. Bueno, igual, creo que este año hemos hecho ocho años del estreno, pues igual a los diez sería algo bonito, ¿no? Un campo especial o algo. ¿Os han dicho algo? ¿Se ha hablado de alguna vuelta o nunca? No, se hablaba mucho cuando estábamos terminando, ahí sí hablábamos mucho. Dentro de diez años haremos un reencuentro, una peli y tal, y bueno, desde entonces nunca más se supo, pero bueno, oye, ojalá, además estas cosas son muy bonitas, yo creo que tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera, así que oye, ojalá algún día. ¿A ti qué te pareció el final? El final, bueno, no se terminó la temporada completa, entonces pues estas cosas siempre, si se hubieran hecho los trece capítulos, la temporada completa pues siempre da tiempo a hacer un final un poco más redondo, pero bueno, dentro... ¿Había otro final? No lo sé, a tanto no llego, pero estoy convencido que si había una temporada de trece y se hizo ocho, pues claro, pues igual no sería el final soñado, pero bueno, yo creo que fue un buen final, a la gente le gustó, así que... Después de eso te hemos visto en otras series, en otros registros, ¿ahora en qué proyecto te vamos a ver, Adam? Bueno, pues acabamos de terminar Jim Tony, como bien sabéis, hace muy poquito y bueno, pues ahora hay varias cositas, lo que pasa es que ninguna está cerrada de momento, así que bueno, veremos a ver. Mediaset dice que lo de Jim Tony no va a ser un parón, que no es que esté cancelando la serie, que es un parón, ¿tú qué crees? Bueno, yo ahí ya en eso no me meto, en las cosas de directivos de cadena no me meto, pero bueno, nosotros paramos y bueno, pues no se sabe, no creo. ¿Tiene final la serie, al menos? Bueno, Jim Tony era un poco los Simpsons, entonces no sé si los Simpsons algún día tendrá un final, porque no avanza, no se crece, no hay tramas que pasen de un capítulo a otro, era lo que pasaba en un capítulo ahí y se terminaba, yo en un capítulo tenía un tatuaje, en el siguiente ya no, entonces bueno, pues creo que no, que no lo habrá. Pues nada, muchísimas gracias.